muy buenos días mi gente pues aquí andamos un día más de trabajo quitando la soca de la uva aquí andamos con la gente en chinga vamos a ver aquí se le está quitando la soca aquí está la viña todo madreada pero pues viña ok este mete el cuchillito cuidado con los babies no más hay que cuidar los babies no cortar esta planta esta planta es la nueva correcto ellos son los babies para las siguientes temporadas este es el famoso Morena para que ustedes lo conozcan ahí va la gente se le tiran putiza a cuánto le están pagando a la hora chabalones a cuánto le pagan la hora a 20 la hora si los trata bien este chabalón que está acá ese es el capataz de aquí es el rancho este es el que pasa ahí es el freeway 41 el que va hacia fresno california va a ser la guía aquí va a aventar la fruta a ver explica un poquito de cómo va el proceso a ver qué es lo que quiero saber qué trabajo se va a hacer aquí ok muchachón este joven quiere saber cuál es lo que se va a hacer ok en primer lugar esta es la baby es la planta nueva ok vamos a quitar los retoños que tiene esta viña vieja quitar estos retoños que sale de aquí abajo con el cuchillo la navaja esa es la que le llaman soca verdad esa es la soca correcto vamos a quitar toda la soquita todo lo que tenga aquí abajo abajo de la B ok abajo de las dos ramas ok vamos a quitar todas las socas que miren ahí pero ya no tiene más ok y como se llama este rancho? este rancho se llama Tesoro Viejo Tesoro Viejo en que parte esta ubicado? esta ubicado en el 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 la avenida 15 la avenida 15 la avenida 15 la avenida 15 correcto correcto todo esto es la el brazo de la de la viña todo esto va a dar fruto estos son los estos son los haciendo la morena este haciendo la labor de diario vamos a ver hay que limpiar la la planta pues para que no le quite fuerza para toda nuestra gente que nos están mirando ahí a través de Facebook Live de toda nuestra gente de Oaxaca de Guanajuato de Pelaya Irapuato de Salamanca allá de de donde es Morena? Bahías de Huatulco allá mero Bahías de Huatulco de Huatulco de Huatulco de Huatulco de Huatulco de Huatulco de Guatulco de León de Vega mucho trabajo mucho trabajo Ya estas grabando Esto va para Para el canal de Youtube Chabalones Ahí estamos a la orden Ahí estamos a la orden A la orden Mexicanos Unidos HD En el Youtube Saludazo a toda la raza Chambiadora de Del Valle Del Valle de San Joaquín San Joaquín Aquí en California Pues ahí los dejamos Chabalones Más tarde hacemos otro video Ahí aparece Por cortesía de cual morena Mexicanos Unidos HD Sí, 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 sí